Música Señoras, señores, muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de San Juan Construye, aquí donde domingo a domingo estamos siempre plasmando el progreso, el desarrollo de nuestra provincia. Ver crecer a nuestra provincia es siempre un orgullo, por eso vamos a irle contando sobre el crecimiento de cada uno de los 19 departamentos de nuestra provincia. Lo invito a que compartamos esta edición. Recientemente quedó inaugurada la imponente semi-peatonal de Villa Krause. La obra fue realizada en forma conjunta entre la provincia y la municipalidad de Rawson. Buenas tardes, San Juan Construye, estamos acá en la municipalidad de Rawson, donde prácticamente nació lo que es el proyecto de la semi-peatonalización del centro comercial de Rawson, o de Villa Krause, para ser más preciso. Esto nace con un lineamiento de políticas que tienen que ver con potenciar lo que es el comercio de Villa Krause. Si bien todos sabemos, el comercio de Villa Krause es uno de los principales comercios en la provincia de San Juan, donde confluyen consumidores de diferentes departamentos. y que está abierto prácticamente todo el fin de semana, sábado, domingo, está abierto lo que es el centro comercial. Entonces buscamos la forma de idear un instrumento que esto se vea potenciado aún más, no solo por los consumidores locales, provinciales, sino el turista también, que venga, que tenga un centro comercial con un lugar para esparcimiento y para consumo. Es una obra que cuatro años estuvimos trabajando con ese proyecto. En principio la obra es mucho más extensa, nacía en la calle Mendoza hasta lo que era calle Lemos, perdón, y desde la calle Doctora Ortega hasta Segundino Navarro. En aquellos años ya teníamos la no objeción del BID, el proyecto ya estaba cotizado y licitado, y la no objeción del BID, que era el banco que financiaba la semipetronización. Bueno, cambia el gobierno nacional, se opone a lo que era el préstamo del BID, entonces nos quedamos sin recursos para realizar lo que era la semipetronización o centro comercial ha sido abierto de todo lo que es Villacrause. Entonces tuvimos que reajustar el proyecto, hacer una reingeniería sobre el proyecto y sobre las finanzas del municipio, porque ya no contábamos con el financiamiento del BID. Achicamos un poco el proyecto, dejamos 4 o 8 cuadras afuera del proyecto, nos dedicamos prácticamente a la zona central, que es la Plaza Centenario, y lo que es calle Santa Rosa, la que es calle Torino, Avenida España, Boulevard Sarmiento desde Pasaje Argentino hasta Santa Rosa, y lo que es la Plaza Centenario. Esto se hizo una reingeniería con las finanzas del municipio, donde cada área tuvo que sacrificar, algo tuvo que sacrificar en los recursos del presupuesto para poder realizar esta obra. Y con la ayuda del gobierno provincial, que también colaboró en cierta forma con lo que es la obra, la ejecución de la obra. Bueno, tuvimos que volver a licitar, la ganó la empresa Hacienda, y comenzamos a trabajar, se comenzó a trabajar con la obra ya en octubre del 2017. Se hace la licitación en octubre del 2017, se comienza la obra en enero del 2018. Eso fueron 540 días, prácticamente la obra se termina en tiempo y en forma. Y bueno, la idea es esto, potenciar lo que es el centro comercial de Rawson, de Villa Claus. Si bien Rawson tiene otros centros comerciales, como es la calle Mendoza, como es lo que el monumento o el homenaje, el cruce San Martiniano, en la avenida España y República del Líbano, este es el epicentro del centro comercial de Rawson. Entonces, le dimos la prioridad a esto. Tuvimos que ir corriendo la obra, parando obra en determinados días festivos. ¿Por qué? Porque los comercios necesitaban un normal desenvolvimiento, tanto del peatón como de los vehículos, por el tema de las ventas. Vivimos en una situación del país bastante complicada y no íbamos a ser quien nosotros perjudicarle aún más las ventas. Entonces, fuimos adaptando la obra a las necesidades de lo que son los comerciantes. También intervenimos lo que es la fachada del centro, la fachada de la municipalidad. Una fachada que, desde que se construyó el edificio municipal, desde que se inauguró la municipalidad, nunca fue tocado, fue pintado nada más. Así que tenía pintura de 50 años, pintura sobre pintura. Y también tuvimos que refaccionar o reacondicionar lo que es el paseo de la capilla de la Virgen de Adacoyo. Son dos ámbitos que han quedado para, en mi forma de ver, muy bonitos. Prácticamente lo que es el frente, la puesta en valor del frente de la municipalidad y la puesta en valor del paseo de lo que es la parroquia de Adacoyo. Son dos espacios que se complementan y que, bueno, vienen a darle la forma a lo que es la semi-piastonal. Y como dije al principio, es proyectarnos y apoyar a todo lo que es el comercio de Villa Krause para que crezca aún más y sea el principal centro comercial de la provincia. Las siguientes empresas agradecen haber sido convocadas para ser parte de esta importante obra para el departamento Rawson. Pinturas Tulum, fábrica de pinturas. Tucumán, 989 Norte. Teléfonos 264-31-1106. WhatsApp 264-4106-995. Chimbas, San Juan. Venta de camiones y utilitarios Iveco Líder en ventas en el interior del país Servicio por venta oficial Repuestos originales Iveco FICAMEN Concesionario oficial Iveco en Cuyo Colaborando con la forestación de nuestro querido San Juan Tu visita nos gratifica Te esperamos Verde es vida Vivero Millán Ruta 40 Entre calles 9 y 10 Teléfono 264-413-7307 Posito Chiconi Instalaciones www.chiconisrl.com.ar Empresa Constructora Senda SRL 9 de julio 860 Oeste Teléfono 4 2745-86 Capital Palcheco Bombas de agua Radiadores Correas Termostatos Mangueras Distribución La Prida 1112 Este Teléfono 4 22 22 43 Capital Sanitarios Alaniz Avenida Alem 820 Norte Capital Teléfonos 264-420-4503 Y 264-154-4025-19 Abierto Sábados por la tarde Sindicato de Obras Sanitarias de San Juan Diego Martín Secretario General DEXA Distribuidora Eléctrica de Caucete Sociedad Anónima Ahora en Chimbas Maderas Don Roque De Raúl Arce Experiencia Calidad Y la mejor atención Mendoza 1239 Norte Teléfono 264-543-3904 Chimbas Atención Próximamente Metalúrgica en General Alumetal Sociedad Anónima El nombre fuerte en metales Entre Ríos 253 Norte Y General Moscón Y 2898 Sur Rausón Consejo de Profesionales De Higiene Y Seguridad En el Trabajo De la Provincia De San Juan www.consejohst.org Consejo Profesional de Ingenieros y Agremensores de San Juan Señor Tomador de Servicios Profesionales No deje de consultar a su ingeniero matriculado habilitado Consulte en nuestra página web www.sepiaj.org.ar Más amor Menos odio Ives en tu hogar Más amor Cuando elegís Ives menos odio Elegís dar más amor Ives Ives Hipólito Yrigoyen 495 Sur Teléfono 423-0893 Rivadavia Ahora en la provincia Viaseg Vivienda Asegurada La primer fábrica de viviendas industrializadas Construidas en seco Amplias, iluminadas Muy seguras Y confortables Construimos tu proyecto a medida Venga a conocerlas Oficinas y Showroom Lateral Oeste de Circunvalación 868 Entre San Lorenzo y Avenida Libertador Santa Lucía Teléfonos 264-436-6858 Y 264-670-6901 Josefa Soli Carpintería de Calidad Tercera generación en Carpintería de Madera Nuestra trayectoria nos avala Se reciben todos los medios de pago Avenida España 1726 Sur Teléfono 428-6468 Capital La peatonal de Rawson Tiene en sus orígenes Tiene un estudio previo Con el cual uno hace un diagnóstico Es decir, es como ocurre Analógicamente con la medicina Con un paciente Uno tiene que descubrir cuáles son las patologías Las patologías urbanas que presentaba Rawson Justamente era Que tenían una amplísima contaminación De tipo visual y de seguridad Especialmente en ciudades como las nuestras Que son en zona sísmica La descontaminación visual De un sector de la ciudad No solamente obedece a una cuestión estética Sino básicamente una cuestión de seguridad urbana Eso por un lado Por otro lado Descubrir Descubrir en ese diagnóstico que hicimos nosotros Que existían 328 barreras arquitectónicas En el área de intervención 328 barreras arquitectónicas ¿Qué significa esto? Que quien se desplazara Con algún tipo de dificultad Ya sea motriz Ya sea bastón Ya sea silla de rueda O una persona no vidente O lo que fuese O personas normales Digamos sin discapacidades Pero con inconvenientes de desplazamiento Se encontraba en ese pequeño sector De la plaza Y sus alrededores Con 328 inconvenientes a superar Barreras a superar ¿Qué significa esto? Bueno Salto de más de 5 centímetros Entre niveles de vereda Escalones para acceder a la plaza Huecos Tapas de acequias Se habían convertido prácticamente en tapas trampas Es decir, trampas porque no asentaban bien Una presión por una mala pisada significaba un accidente Una persona herida Es decir, 328 Una barbaridad Entonces También contabilizamos Algo así como 800 metros de acequias Con tapones Es decir, de repente habían hecho algún ingreso vehicular Y en ese ingreso vehicular habían directamente interrumpido las acequias Y esa acequia no es únicamente de riego Sino de evacuación de aguas de superficie cuando llueve Entonces, lo primero que uno tiene que hacer Cuando tiene un diagnóstico Es a partir de ese diagnóstico Ver cuál va a ser la estrategia de avanzar con la obra No apurarse No apurarse a avanzar con la superficie que uno ve en una peatonal Sino resolver los problemas que no se ven en una peatonal Es decir, aquellos problemas que no se ven Fue, por ejemplo, habilitar todo el sistema de drenaje del centro de Rawson Todo el centro de drenaje del centro de Rawson Está habilitado a partir de ir descubriendo las acequias existentes Recomponiendo aquellos sectores que habían sido discontinuados Habilitando las pendientes Y haciendo un estudio final De cuáles fueron las últimas picos de mayor lluvia Que hubo en el lugar De manera tal de hacer cálculos A ver si esa red de drenaje todavía estaba habilitada Para que cuando hubiese lluvia el agua saliese Sin inconvenientes Bueno, todas esas cosas se hicieron Y se hizo un estudio también de la calidad ambiental y sanitaria de los árboles De manera tal de respetarlos al máximo Porque entendemos nosotros desde el diseño Que las arboledas públicas son patrimonio Pero no solo patrimonio simbólico Sino patrimonio real de la comunidad Porque los árboles hacen a un contexto de vida De todos los habitantes de ese lugar Fuimos cuidadosos en esos aspectos también Y dijimos Bueno, para recuperar la peatonal Tenemos que recuperar ciertos sectores la peatonal simbólicos Como era el edificio del municipio propiamente dicho El lateral de la iglesia que está al frente Criando qué? Criando espacios de estancias protegidas de sombra Para el peatón cierto que transita Y que de repente en esos espacios Empieza a tener nodos de vinculación social Vecinal, colectiva Es decir, la gente cuando tiene donde pararse Donde sentarse Inmediatamente abre las posibilidades Al diálogo entre vecinos La charla La distensión, el descanso Todas esas cosas Hay que tenerlas en cuenta Y las tuvimos en cuenta Al proyectar la peatonal Proyectar paisaje urbano Es importante Teniendo como basamento Principios teóricos Es decir, principios que tienen que ver Cuál es la visualización de los peatones Cuando transitan por un lugar Cuáles son las perspectivas Cuáles son los umbrales de acceso Es decir, hay libros de esto Hay un sinnúmero de teorías Relacionadas a que cuando uno se sienta A diseñar una peatonal Tiene que tenerlas presente No es únicamente echar pavimento sobre calle O nivelarla Simplemente es trabajar sobre espaldas conceptuales Para que en definitiva El resultado sea un resultado Que después sea aceptado por la comunidad Que sea usado ¿Cuál es la forma de aceptar? No es a través de discurso No es a través de adhesiones Sino a través del uso Es decir, la persona usando los lugares Está aceptándolos y haciéndolos propios Maderrajes Más de 15 años de presencia en el mercado de San Juan Ofertas hasta agotar stock Toda la línea Skill y Bosch 30% de descuento Cerraduras Antipánico Tarken Simple 3.735 pesos Y doble 6.875 pesos Máscaras fotosensibles KDL 1078 mil pesos KLD WH111 mil 300 pesos ESAP A20 mil 500 pesos Efectivo, débito y crédito Maderrajes Insumos para carpintería metálica y madera Teléfono 264-424-1317 Avenida España 296 Sur Esquina de Estado de Israel Y nueva sucursal En España y Falucho Capital Cuyo Materiales SRL Todo para la red de agua potable industrial Diferimientos Domiciliaria También redes de gas y cloacas Cuyo Materiales SRL Lateral de Circunvalación Norte 262 Este Teléfono 427-7055 Cuyo Materiales SRL La siguiente semana Empresas agradecen haber sido convocadas Para ser parte De esta importante obra Para el departamento Rawson Pinturas Tulum Fábrica de pinturas Tucumán 989 Norte Teléfonos 264-31-1106 WhatsApp 264-4106 995 Chimbas San Juan Venta de camiones y utilitarios Iveco Líder en ventas en el interior del país Servicio por venta oficial Repuestos originales Iveco Fincamen Concesionario oficial Iveco Encuyo Colaborando con la forestación de nuestro querido San Juan Tu visita nos gratifica Te esperamos Verde es vida Vivero Millán Ruta 40 Entre calles 9 y 10 Teléfono 264-413-7307 Posito Chiconi Instalaciones www.chiconisrl.com.ar Empresa Constructora Senda SRL 9 de julio 860 Oeste Teléfono 4 2745-86 Capital Palcheco Bombas de agua Radiadores Correas Termostatos Mangueras Distribución La Prida 1112 Este Teléfono 4 22 22 43 Capital Sanitarios Alaniz Avenida Alem 820 Norte Capital Teléfonos 264-420-4503 Y 264-154-4025-19 Abierto Sábados por la tarde Sindicato de Obras Sanitarias De San Juan Diego Martín Secretario General DEXA Distribuidora Eléctrica de Caucete Sociedad Anónima Ahora en Chimbas Maderas Don Roque De Raúl Arce Experiencia Calidad Y la Mejor Atención Mendoza 1239 Norte Teléfono 264-543-3904 Chimbas Atención Próximamente Metalúrgica en General Alumetal Sociedad Anónima El nombre fuerte en Metales Entre Ríos 253 Norte Y General Mosconi 2898 Sur Rauzón Consejo de Profesionales De Higiene Y Seguridad En el Trabajo De la Provincia De San Juan www.consejohst.org Consejo Profesional De Ingenieros Y Agremensores De San Juan Señor Tomador De Servicios Profesionales No deje de consultar A su ingeniero Matriculado Habilitado Consulte en nuestra página web www.sepiaj.org.ar Más amor Menos odio Ives en tu hogar Más amor Cuando elegís Ives menos odio Elegís dar más amor Ives Ives Hipólito Yrigoyen 495 Sur Teléfono 423 0893 Rivadavia Ahora en la provincia Biaseg Vivienda Asegurada La primer fábrica De viviendas industrializadas Construidas en seco Amplias Iluminadas Muy seguras Y confortables Construimos tu proyecto A medida Venga a conocerlas Oficinas Y showroom Lateral oeste De circunvalación 868 Entre San Lorenzo Y Avenida Libertador Santa Lucía Teléfonos 264-436-6858 Y 264-670-6901 Josefa Soli Carpintería de calidad Tercera generación En carpintería de madera Nuestra trayectoria Nuestra trayectoria nos avala Se reciben todos los medios de pago Avenida España 1726 Sur Teléfono 428-6468 Capital Bienvenido al departamento La verdad que De Rauson por supuesto La verdad que Siempre nos acompañan Siempre nos ayudan A difundir las cosas Que más o menos Se van haciendo Así que bueno Un agradecimiento especial Contarles que Contarles que Hemos terminado Ya con la obra De la semi-peatonalización De Villa Krause Hay al trabajo Al trabajo de las calles Con adoquines Al trabajo de la vereda Con Con La losa cerámica Hay que incluirle Que también se hizo Todo lo que es La obra de soterramiento De lo que son Acequias De lo que son Todo el cableado De El cableado De los servicios públicos De telefónica De la luz Y hay que incluirle También La fachada De la municipalidad Que Se trabajó Conjuntamente Con El solar Que tiene El padre De la Virgen de Andacoyo De la iglesia Conformando Un mismo Un mismo Espacio Así que Una obra Que ha quedado Muy linda Con la señalización Para el tránsito Vehicular Con equipamiento De sombra Con equipamiento De descanso Y Nada Invitar a todos Los sanjuaninos Que vengan A visitarlo Que es lo que Hemos querido hacer Dos cosas Hemos querido hacer Hemos querido Poner en valor Todo lo que es El casco Céntrico De Villacraus ¿Está? Que lo que es Ponerlo en valor En última instancia Modernizarlo Y por otro lado Nos pareció Que el comercio De Villacraus Como que necesitaba Por parte del Estado Tareas de promoción Promoción Vinculado A que Esta suerte De ámbito comercial Tuviera Mayores ventajas Competitivas A la gente Tuviera Mejor Digamos Que a la gente Le gustara Venir a comprar A Raus Aunque se sintiera Cómodo Así que En esa Línea Se trabajó Pero siempre Sabe que Siempre Manteniendo La identidad Es decir Que tenía que ser Moderno El casco De Villacraus Pero sin perder Lo que lo define Como Pueblo Digamos Entonces Sigue la plaza Sigue el cura Sigue el correo Sigue la biblioteca popular El centro de convenciones Que es nuevo La fachada De la municipalidad Que es nueva El solar De la iglesia El colegio El banco nación Como que sigue Teniendo Esas características Que 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 le son propias Que Están apropiadas Digamos Por los Por la gente De Villacraus Y que sigue siendo Un ámbito Donde viene la familia La verdad Que es Lo de Villacraus Es 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 único Viene la familia Mira Yo tengo Una finquita En el Medano Con esparro Y Por ejemplo Los empleados allá Dicen No El domingo Conversando Dicen No El domingo Hemos ido A Villacraus Entonces Como que La gente rural Va A la plaza De Villacraus Con una suerte De paseo Del día domingo Paseo Del día sábado Hace conto Entonces Este es un poco El sentido De Que vaya la familia De que se reúna Que sea un ámbito De realización Así que Contento Con la terminación De la obra Y Decirle Decirle Que muchas gracias Por la nota Decirle que Que La verdad Que siempre Nos hemos sentido Muy contenidos Por ustedes Me parece Nos parece Muy bueno Lo que hacen Tienen que ver Con Con esto De difundir Lo que se construye Y siempre Lo que se construye Es muy bueno Todo aquello Que se construye Es muy bueno Porque tiene que ver Con mejores condiciones De vida Para quienes Viven en la sociedad Así que Nada Decirle Que muchas gracias Que les vaya bien Y que Podamos seguir Trabajando juntos Maderrajes Más de 15 años De presencia En el mercado De San Juan Ofertas Hasta agotar Stock Toda la línea Skill y Bosch 30% De descuento Cerraduras Antipánico Tarken Simple 3.735 Peso Y doble 6.875 Pesos Máscaras fotosensibles KDL 10.78 Mil pesos KLD WH111 Mil trescientos Pesos ESAB A20 Mil quinientos Pesos Efectivo Débito Y crédito Maderrajes Insumos para Carpintería Metálica Y madera Teléfono 264 424 1317 Avenida España 296 Sur Esquina Estadio Israel Y Nueva Sucursal En España Y Falucho Capital Cuyo Materiales SRL Todo para la red De agua potable Industrial Diferimientos Domiciliaria También redes De gas Y cloacas Cuyo Materiales SRL Lateral de Circunvalación Norte 262 Este Teléfono 427 7055 Cuyo Materiales SRL Este año Creamos una nueva forma De acercar salud Un convenio entre Ministerio de Minería Ministerio de Salud Y el Gobierno de San Juan Golden Maining Rich Sanity Care Que prioriza el bienestar De todos los sanjuaninos Minería sustentable Y salud para todos Garantiza y acerca Asistencia sanitaria A toda la provincia Según las necesidades De cada lugar El Ministerio de Minería Impulsa una industria Ambientalmente responsable Y sustentable Estimulando políticas públicas Interministeriales Que favorecen El desarrollo integral De la provincia Con programas De apoyo A las comunidades Para ello Una unidad móvil Estará disponible Para el año 2019 Con cuatro espacios Equipados Un sector posterior Con producción De agua y energía Apto para la instalación De un laboratorio Un sector central Con dispositivos Para uso Del personal de salud Un sector delantero Con un amplio lugar De guardado Para depósito De insumos Y un sistema Completo De sonido Para conferencias En el interior Del tráiler Funcionará Un laboratorio móvil Electrocardiógrafo móvil Pantoscopio Colposcopio Espirómetro Ecógrafo móvil Y un sector carpa Para 70 personas Con los elementos necesarios A bordo del camión Para su armado Y desarmado Además El tráiler dispone De un tanque Con capacidad Para 400 litros De agua Techo apto Para paneles solares Dos equipos De aire acondicionado Y su propio grupo Electrógeno Minería sustentable Y salud para todos Garantiza un sistema De salud Con estrategias sanitarias Centradas en la prevención Para ello El camión cuenta Con equipamiento Y aparatología médica Necesaria Medicamentos Alimentación enteral Y parenteral Y profesionales médicos De diversas áreas Que recorrerán Todos los departamentos De la provincia Realizando atenciones sanitarias Chequeos Y brindando talleres Con temáticas De interés general Invertir en salud Es lograr una armonía social Apostando al futuro De los sanjuaninos Minería con todos Para el desarrollo regional Llegamos al final De esta edición De San Juan Construye Augurando que haya sido De su agrado Nos vamos a reencontrar El próximo domingo A partir de las 12 horas Como todos los domingos Pero la actividad Aquí continúa En la pantalla De Canal 5 Telesol Ya llega Conciencia Verde Con Gastón Abayay Y ahí nomás Pegadito Conocemos en detalle Nuestra provincia Con Giselle Fernández En San Juan Turismo y Cultura Hasta el domingo Hasta el domingo Que viene Nuestra provincia Con Giselle Fernández Señor En 공